La vida es una guerra, la vida es una lucha, la vida es un combate. La vida es una guerra, la vida es una guerra, la vida es un combate. De virgen, de virgen yo no tengo ni la punta del pie. Tampoco me parecía verosímil el personaje del indio. Le dije a Ismael Rodríguez. Yo no creo en Tizoc, porque los indios no se peinan ni caminan ni hablan como él. ¿Tizoc? Tizoc es un indio pendejo y los indios no son así. Los indios son picudos, nos dan tres vueltas a ti y a mí. Tienes que pagarme mucho para que yo acepte. Ismael se quedó un poco desconcertado y me dijo Déjame reflexionar y también contar mis billetes El pobre tuvo que hipotecar su casa para pagarme Y solo di mi brazo a torcer a condición que luego hiciéramos la cucaracha Otro proyecto suyo al que yo si le tenía mucha fe Todavía se me ponen los pelos de punta cuando veo esa ridícula escena En que Pedro Infante le canta a mi efigie Virgencita ya estoy aquí No te vayas a incomodar, que ridiculez Sin embargo, la película causó mucho impacto en el pueblo Hace unos años fui a ver a una de mis bordadoras a su casa A Ciudad de Zahualcóyote La pobre estaba muriendo y quise darle una alegría en sus últimas horas Me quedé estupefacta al ver que tenía sobre su buró Con una veladora, la foto de Tizoc en la que salgo vestida de virgen Pobre De Pedro Infante guardo un buen recuerdo Afectuoso Era un hombre con preparación rústica No se bajaba nunca en su pedestal de macho Pero tenía un ambiente de charo Tuvo hermosos detalles conmigo Un día se presentó en mi casa con un comedor estilo colonial Que él mismo había tallado en su taller de carpintería En la filmación de Tizoc Me llevó a pasear en motocicleta Y luego me regaló su guitarra Antes de morir Me llevó una serenata a mi hacienda de Catipoato El día de mi cumpleaños Pudimos haber hecho algo mejor en el cine En la vida No teníamos casi nada en común Porque Pedro Pedro no sabía tratar a las mujeres de igual a igual Es un poquito después Porque en Tizoc tuve dificultades ¿Ah sí? Sí ¿Por qué? Primero que nada Nunca pensé que un indio Se pareciera a Tizoc Para nada Los indios no caminan como Tizoc A ver, a ver, a ver Un indio, Pedro Infante, Tizoc ¿De quién estás hablando? Te estoy hablando de mi película Tizoc con Pedro Infante El rol de Tizoc Bueno, Tizoc Pedro Infante Hacía el rol de un indio Pero un indio no es así No camina así No se peina así No habla así No es cierto Los indios hablan de otra manera No, no me Estés ¿Qué cosa? Quitando la ilusión ¿Cuál ilusión? Pues que te cantaba y todo Que eres bien bonito Ya quieres hablar como Tizoc También, ya quieres hablar con Tizoc No, no, los indios no hablan así Yo te quiero, más que mis ojos Más que mis ojos te quiero Porque si tú no quieres mis ojos No, no, no Eso no es bonito Estaba bien bonita No, no, no A mí Tizoc no me gustó Porque en primer lugar Cara de virgen Pues no, ¿verdad? Cara de virgen tampoco, ¿verdad? Vaya ¿Qué pasa? Pues ahora resulta Que todos conmovidos con Tizoc Y ahora tú nos vienes a decir que No te gustó No te gustaste No No te gustó Pedro No te gustó la película No me gustó la película No me gustó Pedro No me gustó el rol Y lo que no me gustó Un día Un día Un día Yo tenía una Una Nada tiene que ver con la película Pero 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 Como salía de virgen Y me fotografiaron mucho de virgen Un día fui a ver a una A una mujer que yo quería mucho Una mujer muy pobre Que vivía en la colonia En el Zahualcoyote Estaba agonizando Y la hermana me dijo que En su delirio En su agonía Me llamaba a mí Era una mujer que cosía para mí Que me bordaba Sábanas Y me bordaba cosas Bueno Entonces fui a verla Fui a la A la A la A la colonia En el Zahualcoyote Y lo primero que veo Al entrar a la casa de esta señora Soy yo En un Yo creo que lo cortó De algún periódico De alguna revista Una Una cosa ahí Donde yo estaba de virgen Y yo estaba con una veladora Y eso Eso no me gustó nada No, no Eso no me gustó nada Eso es lo que saqué De Tissot ¡Gracias! ¡Gracias!